Eres el azul que soñó mi mañana bris, arco iris, luz, presagio de un amanecer. En tus brazos amor, caricias sin conteras, rojo clave, rosa en abril, eres el azul, surgiendo en la negrina gris, alucinación, otoño y luces en París. En tus brazos amor, viajeros en un mar azul, bardo sin timón, sin dirección, sin rumbo, sin bandera, sin temor. Por tu cuerpo y mi cuerpo en comunión, con el grito a favor, en pruditú, horizonte sin fin azul. Eres el azul, surgiendo en la negrina gris, en la claridad, amanza de agua alemana, en tus brazos amor, viajeros en un mar azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!